Hola amigos de retrocelulares, en esta ocasión te voy a mostrar los tonos o ringtones, alarmas, alertas que traía el Nokia N95, la primera versión, la primera revisión que si aún no ves la retro reseña te la dejo aquí arriba Ok amigos empezamos entonces, aquí estoy en modos como si fuera a personalizarlo y empezamos escuchando el primer tono Típico tono de llamada Típico tono de llamada Típico tono de llamada bastante melancólico y largo de tono y esto es todo lo contrario me gustó alerta otra alerta Típico tono de llamada bastante largo también Típico tono de llamada esto es como una gotera extraña ¿no? obviamente es una alerta de mensaje breve Típico tono de llamada Típico tono de llamada Típico tono de llamada lo que es el teclado pero bueno, creo que no se cortó ¡Gracias! 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 Esta es una canción así que no la puedo dejar completa ni modo porque me queda de cara y 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 muy bien amigos hemos llegado al final esos son todos los tonos ringtones que tenía el nokia n95 la primera versión así que no olvides ver la retro reseña espero que te haya gustado darle un like a este video suscribirte al canal si aún no lo haces y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao